Hermanos, la cafetería se llama Dexos y solamente contrata hermanos con desarrollo cognitivo limitado. Bueno, encontré allí este periódico sobre el MH17, donde murieron niños, parejas que iban de luna de miel, tres hermanas que iban de vacaciones. Todo lo que hicieron fue querer ir de vacaciones a Malaysia. Fueron asesinados por un tanque que disparó una raqueta por un grupo de militares pro-Rusia en la parte de Ucraina, ocupada por el calvo rojo, como yo le digo. 297 hermanos holandeses fueron asesinados. Sus cuerpos, perdón, 298. Algunos eran de Australia, otros eran de Inglaterra, pero la mayoría eran holandeses. Familias enteras que iban de vacaciones. Y por orden superior, todo aquel avión que se atreviera a cruzar el espacio de Ucraina, ocupada por el calvo rojo, y sus compadres tenían que bajarlo a raquetazos. Y mataron, asesinaron a 298 hermanos, la mayoría holandeses. Diez años después, se hace una conmemoración que va liderada por el rey Guillermo y que también estuvo el premier. El señor que se ve ahí es el presidente de la fundación para los familiares de las víctimas del desastre MH17, que es como la asociación que tenemos de familiares de las víctimas de las masacres. La situación es la misma. Gente inocente que no tiene nada que ver con ambiciones, con corrupción, es asesinada a estos rusos que son los que movieron el tanque de Rusia a la parte de Ucraina ocupada. Les tomó casi seis años sin encontrarlos. Nunca Rusia los entregó para que fueran a cumplir la cárcel por este genocidio que hicieron. 298 hermanos fueron asesinados con una raqueta de un tanque enviado por Rusia hacia la parte de Ucraina ocupada. Entonces, que no venga ese señor a hablar maravillas del calvo rojo en Holanda. No lo toleramos en honor a 298 asesinados. El día que este señor haga bien su trabajo, investigue, busque, haga investigaciones propias, podrá tener la neutralidad para decir algo. Por ahora, yo no creo en gente que lee papelitos o que encuentra un lazo por ahí y ya encontró por ahí una traducción mal hecha y guau, qué maravilla ese señor. No. Perú no es de los chinos que están invadiendo la zona pesquera de los hermanos. Perú no es de los rusos. Perú no es de Estados Unidos. Perú es de los peruanos, hermanos. Y así como aquí no dejamos que hubiera impunidad, en Perú tampoco dejaremos que haya el perdón o el archivamiento de los casos de los hermanos asesinados. Para eso, todos en esta tinchera, yo desde aquí de Europa y ustedes allá en las calles. Y ese señor malagradecido que habla, los europeos. No, ¿y usted dónde está? ¿En el Polo Norte? ¿En Alaska? ¿No está en Europa? ¿Disfrutando todo lo que le ofrecen acá? Me perdonan, hermano, todos mis hermanos y mis hermanas, pero yo no olvido, no perdono y sobre todo no me callo las críticas. Gracias por oírme, hermanos. Hasta luego.